A la magistrada Carmen Z. Tejeda Soto Tejeda Soto A entrada, buenas tardes, bienvenida. Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre. Concluidos los cinco minutos, viene la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le molesta, se puede abstener de responderla. Puede iniciar su intervención. Muy buenas tardes, señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Daniel Osmedina. Buenas tardes a cada uno de los miembros que integran este honorable Consejo de la Magistratura. Mi nombre es Carmen Zulema Tejeda Soto. Hija de los señores, Osvaldo del Carmen Tejeda Olaviría y Olga María Soto Cordero. Ambos descansan en la paz del Señor. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un 29 de noviembre del año 1988. Paso a raíz de esa investidura al ejercicio formal del derecho. Digo formal porque antes de investirme y conforme la ley vigente en ese tiempo, la ley 91 que instituía el Colegio de Abogados, yo estaba ejerciendo en materia laboral y en materia criminal. El presidente de la Suprema y yo, por eso el asiente, nos encontramos en los tribunales en esa época. En ese periodo de tiempo, desde mi investidura hasta que fui designada como juez presidente de la primera sala, juzgado de trabajo del Distrito Nacional, participé activamente del ejercicio de la profesión y de las líderes gremiales, llegando inclusive a formar parte de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y de la Asociación de Abogados del país. Cuando llego a la presidencia de la primera sala, como hecho ha ocurrido un 25 de noviembre, esa es la fecha de la designación, de noviembre del 1998, paso a dedicarme de manera prácticamente total a esas funciones, por la carga laboral que tenía esa sala. Heredé, recibí un aproximado de 3 mil expedientes en estado de fallo, lo que implicaba que había que desplegar un esfuerzo mayor para poder poner al día ese tribunal. Lo que logramos, gracias a la conformación del equipo, los llamo equipo porque los miembros de esa sala se constituyeron al unísono para poder responder a esos requerimientos. Todos los expedientes que entraron desde el momento de mi designación hasta la fecha en que salgo a conformar la Corte de Trabajo de la provincia de Santo Domingo fueron despachados, sin sacrificar la calidad de la sentencia, e impulsando inclusive algunos criterios jurídicos que se han mantenido, gracias a Dios, en el tiempo. Participé en ese periodo de tiempo que estuve en el juzgado, en los comités de formación de la Escuela de la Judicatura, los comités de planificación y comités de necesidades. También respondí a los requerimientos formativos educativos de la Escuela de la Judicatura, llegando a ser la especialidad en asuntos, en derecho judicial, perdón. Ya una vez que paso a la Corte, en el 2006, 15 de septiembre del 2006, que fuimos designados, estamos allí realizando la labor como juez segundo sustituto de presidente de la Corte. Entendemos que reunimos la experiencia, tenemos la madurez, la prudencia y las competencias judiciales como para poder ocupar uno de los puestos que están ahora mismo pendientes de designar. Me remito a ustedes. Muchas gracias, magistrada. Pregúntale, por aquí. Frank. Buenas tardes, magistrada. Buenas tardes. ¿En qué circunstancias se podría aceptar un documento nuevo, a raíz de un recurso de casación, a nivel de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo documento nuevo, como prueba nueva? Bueno, es que la Suprema Corte de Justicia solamente verifica, verifica la violación al derecho. Solamente se puede presentar por primera vez en grado de casación la incompetencia. Quizás para justificar una incompetencia podría ser presentada una documentación, pero documentos que no hayan sido verificados y ponderados en otro grado, sobre todo si son de hecho, no serían admisibles en grado de casación. Gracias, magistrado. La falta de motivo, que es uno de los que está ahora mismo justificando una avalancha de decisiones en el tribunal a nivel de casación, porque muchas veces no solamente es la falta de motivo, contradicción de motivo, contradicción de motivos en sí, contradicción del motivo con el dispositivo. Desnaturalización de las pruebas, desnaturalización de los hechos. Esos son los medios que más… Y falta de base legal. Y la falta de base legal. Ya, ya. Diputado Presidente Camacho. Buenas tardes, magistrada Carmen. Buenas tardes. Con todas esas energías que usted ha expresado y la experiencia acumulada, ¿cuáles ideas nuevas tiene usted en carpeta para implementarla en la Suprema Corte de Justicia, en la sala que usted se ha asignado? Ahí lo que entiendo es que hay que ir a trabajar. Trabajando sabemos nosotros que está usted. Se trata de aspirar a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Claro que sí. Y entonces, la población que la está viendo usted y nosotros aquí en el Consejo de la Magistratura, nos interesa saber cuáles son las ideas generales y básicas que tiene usted en carpeta para, en caso de que nosotros la elijamos jueza, implementarla. Mire, para impulsar un criterio jurídico no se necesita subir a la Suprema. Desde abajo se pueden impulsar criterios jurídicos. Hemos hecho y hemos dejado sentado… Entonces usted se está descartando. No, todo lo contrario. Me estoy más que reconociendo. Estoy más que reconociendo porque lo he hecho desde el Tribunal de Primer Grado. He impulsado criterios jurídicos que se han conservado en el tiempo. Entonces, si lo he hecho desde el Tribunal de Primer Grado, ¿por qué no? Y hay otros pendientes. Porque la labor del juez, la labor del juez, más que interpretativa, porque tiene que interpretar la norma, es buscar un equilibrio también. Hacer que sus decisiones sean útiles. Porque una decisión que no es útil, que no responde a la necesidad, a la realidad socioeconómica de su pueblo, no se justifica. Diputada Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Magistrada Carmen Tejeda Soto. ¿Cuáles son las dos principales finalidades del recurso de casación? Las dos principales finalidades. ¿Identificar si ha habido una violación a la ley? ¿La ley ha sido aplicada o no? Si ha sido bien aplicada o no aplicada. Sí. Y también, si se unifica, si se ha sido unificada la jurisprudencia nacional. Bueno, lo que pasa es que la jurisprudencia es una fuente del derecho indirecto. Entonces, para garantizar la unidad jurisprudencial se necesita verificar si hay un concepto, un criterio que se ha conservado en el tiempo y en el espacio, que es lo que se llama sentencia de principio. Entonces, hay que hacer una labor desde los tribunales de abajo para garantizar esa unidad de criterio jurisprudencial que garantiza inclusive la seguridad jurídica. Porque si tenemos tribunales dictando sentencias que no se corresponden con los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia, el ciudadano se ve con una inseguridad de que voy a depender de la interpretación que haga un juez en determinado caso. Bien, gracias, Carmen. ¿Alguien más? Magistrada, no más preguntas. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias.